Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, aseguró que ya le dio vuelta de hoja sobre la polémica generada por la propuesta de eliminación de poderes presentado este martes por senadores de Morena. El senador del PAN, Erandy Bermúdez, sostuvo que la propuesta sí es viable en Veracruz, pero en Guanajuato ya perdió la credibilidad ante la reversa que metieron las senadoras. El martes la tensión estuvo en torno a la propuesta de la fracción de Morena en el Senado, en la que presentó la eliminación de poderes en Guanajuato y Tamaulipas. Sin embargo, las senadoras Antares Vázquez y Malú Mícher retiraron su apoyo. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, aseguró que darán con los responsables del asesinato del regidor panista en Comónfort. Señaló que la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado está en curso y también mandó el pésame a la familia. José Luis Sausillo Méndez, regidor del PAN en ese municipio, fue asesinado de varios impactos de bala. La plataforma de Netflix tiene seis documentales que muestran cómo ocurrieron los hechos durante la noche de Iguala y exhiben la cadena de impunidad por parte de las autoridades municipales, estatales y federales en el caso. A cinco años del hecho que acabó con la vida y dio pie a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, puedes conocer los detalles en estos seis títulos. Los días de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, una noche sin amanecer, crónica de un crimen de estado, Ayotzinapa la otra historia, mirar a morir y el ejército en la noche de Iguala. Checa la información completa en zonafranca.mx y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana, por supuesto, te presentamos más información. ¡Gracias!